Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Vanessa Ramírez. Vamos a continuar con el video anterior, las iglesias falsas, cristianas, diabólicas. Vamos a continuar con sus frases más conocidas, cómo detectar a estos profetas falsos o a estos pastores falsos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro Señor acerca de estos personajes llamados cristianos? Vamos a empezar. Vamos a leer Lucas 7, 23. El Señor Jesucristo había sanado. Vienen unas personas de parte de Juan el Bautista a ver si es que él era el Mesías al que iba a venir. En el 22, Lucas 7, 22, el Señor les dice, y respondiendo Jesús les dijo, ir, da las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos resucitan. A los pobres es anunciado el Evangelio. En el 23, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado por mí o escandalizado en mí. Escandalizar, ¿qué significa escandalizar? Es una persona que con su conducta o con sus palabras puede inducir a otros a pecar, objeto que puede ser ocasión de trofieso o de caída. Eso es un escándalo. Quiere decir, el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurado el que no cae por mí, el que no va a inducir a pecar por mi causa, por lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo. Hay muchos pastores, apóstoles, falsos, querubines, ya sabemos todos los nombres que estos seres se hacen llamar, que están escandalizando, están haciendo caer al pueblo. Están poniendo tropiezo con sus enseñanzas, que no son bíblicas, son sacadas de contexto. Vamos a analizar todo esto. Sabemos que hay influencias de amados cristianos, cantantes llamados cristianos, toda serie de personas con la etiqueta de cristiano, falso. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Son amadores de lujo, amadores de la riqueza, amadores de la pomposidad. Y no me estoy refiriendo a simples cosas como adornarte. No está mal, mujeres, adornarse. Lo que está mal es que eso sea lo único que tengas para demostrar a la gente tus adornos físicos o por fuera y no los frutos del Espíritu Santo que van por dentro. No está mal ponerse una cadena que ni siquiera saben qué es lo que dicen o por qué la cargo. Toda persona que salga allá afuera y se ponga el título de cristiano y comienza a hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Bailes eróticos, modas eróticas, modas sensuales, hablan sensualmente. Sabemos que la sensualidad es su etiqueta en realidad, no el cristianismo. ¿Pero quiénes son los peores? Desde mi punto de vista, las peores son las pastoras profetas mujeres. Estas que se hacen llamar o pastoras o profetas o las dos cosas, porque ahora está de moda ser pastora profeta. Son usurpadoras. Ellas no tienen un puesto asignado por la Biblia, no tienen un puesto asignado por Dios. Pablo les dice, no te permito ser pastora, no te permito tener autoridad sobre los hombres. Entonces, debes aprender a estar en su misión, su misión bajo tu esposo, su misión bajo los líderes de la iglesia. Una mujer no se puede parar en un púlpito, no puede ponerse ahí encima de los demás. Eso no se le permite a una mujer. Me podrán llamar todo lo que quieran, pero búsquenme en la Biblia una parte que alguna mujer de la Biblia se haya parado en un púlpito y haya hablado. Ninguna. Todas servían por debajo de las autoridades, de los hombres. El Señor es muy sabio cuando le puso un rol a la mujer y un rol a los hombres. Las cristianas no nos podemos saltar ese rol a su pretexto de predicar el evangelio o a su pretexto de evangelizar. No puedes hacer eso. Si tú te llamas pastora profeta, solo con llamarte pastora profeta ya estás quebrando la ley. La ley de Dios, la verdadera. Te estás yendo en contra del Señor Jesucristo. Pablo no era machista cuando lo dijo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Fue enviado a los gentiles. El Espíritu Santo sabía el relajo que íbamos a hacer en el occidente con las mujeres. Mujeres vestidas de autoridad, pisando a los hombres. Una mujer tiene que ocupar su lugar. Dios puso, asignó roles. Lugares están establecidos en su palabra. Nosotras no nos podemos saltar esos roles. Hay mucha gente siguiendo a estas mujeres. ¿Por qué? Porque no leen, porque quieren que les hagan las tareas. Y siguen todo lo que ellas dicen. Están llevando al error. Están llevando a pisar cabezas en autoridad. Y inducir a la esposa que pise la cabeza del marido también. Eso no es bíblico. Nosotras no podemos estar encima de nuestros esposos. No porque seamos menos inteligentes, menos capaces. No tienen nada que ver. Esa sabiduría divina. No te puedes ir en contra de eso. ¿Cuál es la verborrea de estas pastoras o de estas profetas? Las dimensiones de Dios. Lo sobre y lo supernatural de Dios que sabemos que eso está más que usado. Mujer, elévate, empodérate. Eres una Débora, eres una Ruth. Naciste para reinar. Ese es su verborrea. Así atraen más mujeres. Lavándoles el cerebro. No enseñando lo que en verdad el Señor quiere que se enseñe a una mujer. ¿Por qué ellas no predican acerca del sometimiento al esposo? ¿Por qué no predican acerca del cuidado de una casa? ¿Por qué no predican acerca del cuidado de los hijos? ¿De la crianza de los hijos en Dios? ¿Del sometimiento a un esposo en Dios? No estoy hablando de abuso, no estoy hablando de esclavitud. Por favor, no se vayan por otro lado. No enseñan a ser ayudidonia. No enseñan a no chismear, a no meterte en casa ajena buscando cuentos, buscando problemas. ¿Por qué no enseñan el comportamiento que debe tener una verdadera mujer de Dios? ¿Por qué no enseñan a las más jóvenes cómo ser buenas esposas? ¿Por qué no predican eso? ¿Por qué? Porque es muy aburrido. Eso no atrae. Atrae lo que el mundo está diciendo ahorita. Empodérate, mujer. Mujer, tú puedes. Ah, vamos las cristianas también a decir lo mismo. Empodérate, sea una Ruth, sea una Débora. Nada que ver. Si Débora estuviera, Débora mismo les mandaría fuego del cielo. No me estoy yendo en contra de las profetas. El ser profeta puede ser mujer o puede ser hombre. Eso yo no estoy diciendo que no es. Pero pastora o una profeta y pararse en un púlpito a mandar, no. ¿Qué nos dice el Señor acerca de los profetas falsos? Vámonos a Jeremías. Vámonos a Jeremías 23, del 16 al 36. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os hacen desvanecer. Hablan visión en su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás en la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. En el 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y oyó? En el 21 me voy a saltar. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Diciendo, soñé, soñé. Sigo en el 27. No piensa cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres olvidaron de mi nombre por Val. ¿Qué significa Val? Val significa señor poseedor. Todo lo que te posee o se adueña de ti, tus esfuerzos, tus pensamientos, es tu Val. Vas a esas iglesias en busca de profecías falsas para que te digan lo que quieres escuchar. Que el dinero, tu Val, va a venir a ti. Tal vez esa pareja que quieres es tu Val o un hijo puede ser tu Val. Cuando van donde estos profetas falsos. Ah, es que es una profeta poderosa. La profeta me dijo eso. El profeta me dijo acá. El profeta... Son sueños. Sueños que quieres que se te cumplan. Que quieres escuchar palabras dulces, bonitas. Que te digan... Eso se te va a dar. Eso que tanto quieres, eso vas a tener. El profeta habló. El profeta dijo... Son sueños. El señor no los envió. En el 29. El señor dice... No es mi palabra como el fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. En el 31. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová. Que endulzan sus lenguas y dicen... Él ha dicho... He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová. Y contaronlos. E hicieron errar a mi pueblo. Con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cuántos profetas falsos no se han visto? ¿Cuántos profetas falsos no conocemos? Que dicen cosas, no se cumplen. Dicen que soñaron. Dicen que tuvieron visiones. Dicen que el señor les habló. Y no se cumplen. No estoy diciendo que no exista profeta en la actualidad. Hombres o mujeres. No estoy en contra de eso. Pero sé que esos profetas no están pavoneándose por Instagram. No están pavoneándose por Facebook. No están pavoneándose por ningún lado. Diciendo... Mira, yo profeticé. Mira, yo profetizo. Mírenme cómo profetizo al mal. Cómo le profetizo al COVID. No. Eso no es un verdadero profeta. Pero para comparar algo. Como en el video pasado de los billetes falsos. Que les di una pequeña historia. De una parte de mi vida. Comparemos los profetas. Veamos a Elías. Veamos a Eliseo. Veamos a todos los profetas. Veamos a Moj. A Malaquías. A Zacarías. Veámoslo. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo son los de ahora? ¿Cómo era su perfil? Ellos tenían bajo perfil. Tú no veías a ningún profeta que decía. Yo soy el gran profeta del Señor. Y rey. Tú me tienes que escuchar. No habían profetas viviendo en castillos de los reyes. No habían profetas viviendo en palacios. Compara y lee cada uno de los profetas. Empieza por Moisés. Moisés también profetizó. Y ándate hasta Juan. Ándate hasta Apocalipsis. Mira cómo fue su vida. Mira lo que padecieron. Mira cómo sufrían. Mira lo que les costaba decir la palabra de Dios. El 93% o 95% de las profecías de los verdaderos profetas de Dios. ¿Son palabras de aliento? ¿Acaso son palabras dulces o palabras de que todo se les va a dar? Van a tener paz. No va a haber guerra. Tranquilos. Sigan cómo está en su vida. Que con Dios todo se puede. Sigan adelante. No. El 99% o 95% de las profecías era castigo. Era juicio. Era condena. Era arrepiéntanse. Porque si no van a ser castigados. Esas eran las profecías de ellos. ¿Cómo son las profecías de ahora? No. Todo va a salir bien. No. Vas a tener lo que quieres. El Señor todo lo puede. Y tú también todo lo vas a poder. Son profecías falsas. ¿Acaso Elías? ¿Acaso Eliseo? ¿Acaso Ezequiel? ¿Isaías? ¿Eremías? ¿Acaso ellos decían? Vas a tener lo que quieres. El dinero que quieres. Eso lo vas a tener. La esposa que quieres. Tranquilo. Lo vas a tener. ¿Qué le decían a los reyes? ¿Qué le decían al pueblo? ¿El pueblo de Israel es diferente al pueblo de ahora? ¿Acaso vemos que hay alguna diferencia? No tenemos imágenes de tres metros para adorarlas. Pero sí tenemos vales internos. Que tenemos que eliminar. Que quitar. Y que no nos damos cuenta. Un equipo de fútbol. Un estadio. Una ida a un concierto de algún artista. Un artista. Un hijo. Un esposo. Todo eso puede ser tu val. Y te gusta que te profeticen acerca de eso. Que lo bien que te va a ir. Que te aman. Que no te preocupes de nada. Porque todo va a salir bien. Vámonos al modus operandi de los saqueadores de las ovejas. ¿Cómo es un modus operandi? Sabemos que estos ladrones y ladronas de ofrenda están enseñando un evangelio diferente. Un evangelio anatema. Donde sabemos que todo es posible si puedes creer. Y te hablan del avivamiento y el avivamiento. No. Esta es la viveza de estos ladrones. Cogiéndose la plata del pueblo de Dios. Ese es su avivamiento. Te hablan de la unción. Ven. Te doy la unción doble. La unción triple. Ven. Ven. Yo te doy la unción. Ven. Que te doy la unción de Ruth. Te doy la unción de Samson. Te doy la unción de... La de Job no. Porque como Job sufrió tanto. No creo que nadie quiere esa unción. Entonces no la ofrecen porque no es... No vas a recibir mucho dinero si ofreces la unción de Job. Pero las demás te las ofrezco. Eso te dicen los anteriores. Tanto que hablan de la unción. Vamos a ver qué es unción. Cuando escuches unción. Entiende primero qué es unción. En el Antiguo Testamento la unción era el acto de derramar aceite sobre una persona. Que iba a ser consagrada a Dios. O sobre un objeto. Sabemos que en el templo consagraban las tazas. Consagraban las cucharas. Consagraban ciertos elementos que iban a ser utilizados para lo sagrado de los rituales que se hacen en el templo del Señor. La unción de ahora, desde nuestro Señor Jesucristo para acá. Es el Espíritu Santo en nosotros. Ya nadie nos derrama el aceite. Automáticamente el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la unción. Quiere decir que tú no necesitas ni doble, ni triple, ni cuatro, ni la de Job, ni la de Sansón, ni la de nadie. Tu unción está en ti. Es el Espíritu Santo. ¿Aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Te arrepentiste de verdad. Eres salvo genuinamente. Ahí tienes la unción. Tú caminas con la unción. No te has dado cuenta. Estos señores vivos, ladrones de ovejas, no te han dicho. ¿Por qué? Porque les conviene. Ofréndame, dame platita y yo te doy más unción. No, nadie nos puede dar más unción. La unción viene de nuestro Dios. Y ya la tenemos con el Espíritu Santo. Él se mueve de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Somos miembros de una sola iglesia. Unos son para una cosa, otros para otra cosa, otros. Depende de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Así que la unción ya la tienes en ti. No se dejen engañar. Lean, por favor. Sus predicas la aplican principalmente al dolor humano. Ellos te dicen, has sido rechazado. Tu padre no te quiso, tu madre no te quiso. Sabemos que en el mundo hay rechazo. Sabemos que alguna vez fuimos todos rechazados. Los que no fueron rechazados, bien por ustedes. Pero la mayoría fuimos rechazados, fuimos dejados, fuimos abandonados. Nuestros padres o maltratos. Todos hemos pasado por cosas difíciles. Es la vida. Ellos aplican su predica a eso. Ellos manipulan las emociones de las personas. Les encanta usar las emociones. Todo es emoción y se los voy a demostrar. Y comienzan con sus testimonios tristes. No está mal dar testimonio. Pero si tú vas a usar tu testimonio de tristeza, abandono, soledad, miseria y todo lo demás que tú quieras para atraer gente y sentirte y que se sientan identificados con tu dolor para poder después sacar dinero, es muy malo. No puedes apelar a eso. Un testimonio tiene que ser para quién es el Señor y de dónde me sacó. No para contar toda mi vida y mi tristeza y mi dolor y mi sufrimiento. Para que me tengan pena, para que se sientan identificados conmigo, entonces me quieran. Para tener ese carisma o ese pegue con las personas. No, para eso no es un testimonio. Te dicen, él es el favorito de Dios. Eres amado, aceptado. Y claro, por eso me tienes que dar la platita. Como todo político, señalan tus necesidades. Necesidades. Ah, es que tú tienes necesidad porque te dejaron, porque sufriste. Ven que Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas. Todos te rechazaron, pero Dios no te rechaza. Es verdad, Dios no nos rechaza. Dios no rechaza a nadie. Pero cuando utilizas ese dolor, ese sufrimiento de las personas para conseguir lo que tú quieres, estás manipulando. Eso es igual que brujería. Y claro, nada, es gratis. Después de tanta consolación y de tanta pene, de tanta tristeza por ti, pobrecito tú. Entonces venga y retribuya y denos la platita. A estos personajes, lobos y lobas, porque estoy hablando hombres y mujeres, les encanta hacerse llamar padre espiritual o madre espiritual. Vengan, hijos míos, son Dios y su padre y su madre espiritual. ¿Qué acaso no han leído? Mateo 23, empecemos con el versículo 8. Más vosotros no queráis ser llamados rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro y nuestro padre celestial, nuestro Dios, es nuestro padre. No hay madre espiritual, ni padre espiritual. No, si tú estás diciendo eso, estás negando al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice, yo soy su maestro, pero veremos que más adelante Él dice, el maestro es el Espíritu Santo. Una vez que Él se fue y que está en los cielos, mi Señor, el Espíritu Santo es nuestro maestro. No podemos decirle a nadie, es mi maestro, es mi casi que gurú, mi padre espiritual, mi madre espiritual. No. Vamos a ver la cobertura. Estos anatemas te dicen, ven bajo mi cobertura, es que yo te doy la cobertura, yo te doy la cobertura de Dios. Y si no haces lo que yo te digo, es que ya no vas a tener mi cobertura. No. ¿Qué cobertura? La cobertura que ellos te ofrecen es una de papel higiénico y te lo voy a demostrar por qué. ¿Qué significa cobertura? Cobertura significa protección. Eso es casi de simple. Cuando te dicen cobertura, te están diciendo, yo te doy mi protección. Solo Dios nos protege. ¿Acaso esta gente puede, ni siquiera puede proteger a un perro? Porque si Dios quiere y es su voluntad, el perro se muere. Nadie puede proteger a nadie de la manera en que estas personas te están diciendo. Una cobertura espiritual, no existe tal cobertura de ellos. Hay personas que ni siquiera han entendido lo que significa la palabra cobertura. Pero ellos como la promocionan y te la ofrecen a cambio de dinero. Hoy sí, estoy bajo la cobertura del pastor, estoy bajo su cobertura, es que es su cobertura. No, ninguna cobertura. Nosotros necesitamos la protección, el cuidado, la cobertura de Dios, solo Él. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dijo, Israel, te quise recoger como la gallina a los polluelos? Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro Señor. No necesitamos coberturas humanas, espirituales. ¿De dónde lo sacaron? Esto me hace acuerdo en países latinos. En mi país hay una moda acerca de que los sicarios, los delincuentes, los narcotraficantes, te dan protección a cambio de que tú les pagues una mensualidad. Es lo mismo que hacen estos anatemas. Te doy cobertura si me das platita, si me ofrendas. Yo te doy la cobertura. Ven, está en mi iglesia, dame todos los diezmos, todas las cosas y yo te cubro. Y hay de si tú le dices a estos anatemas, no, me voy de la iglesia o no quiero, o tienes una discusión acerca de algo, estás fuera de mi cobertura, quiere decir que eres maldito. O sea, si no me das la platita y no haces lo que yo quiero, te vas de mi cobertura y estás maldito. Es lo mismo que hacen los delincuentes, pero en otro estilo. Vámonos a ver las coberturas, la verdadera cobertura. Vámonos a Salmo 18, vámonos del 1 al 3. A Marte o Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. ¿Quién me salva? ¿Quién me protege? ¿Quién me libra de mis enemigos? Mi señor. ¿La cobertura de un pastor, un apóstol, una cosa, una...? No. Salmo 91, vámonos al Salmo 91, del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré. Vámonos hasta el 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál cobertura de ningún falso cristiano, de ningún anatema? Los pastores de verdad, los pastores que leen la palabra jamás van a traerse a decir Ah, es que estás en mi cobertura, yo te voy a dar mi cobertura, yo tengo la cobertura de los Super Saiyajin. No existe tal cobertura. Nosotros estamos habitando, estamos permaneciendo al abrigo del Altísimo. Él nos cubre con sus alas. Esa es la única cobertura que tú necesitas. Muchos cristianos, mucha gente dice, ah, es que tengo la bendición del pastor, es la bendición del pastor, es que estoy bajo la cobertura de este pastor. ¿Por qué? Porque no leen. ¿Por qué no entienden que no necesitas esa cobertura? Que esa cobertura, es como te dije, es de papel higiénico. Anda, sal de afuera con un pedazo de papel higiénico en tu cabeza y está lloviendo. ¿Y de qué te sirve? Esa es la cobertura que esta gente te ofrece. Lo único que pueden cubrir ellos o tener cobertura es en una torta. Nada más. No existe tal cobertura. ¿Qué más te dicen? ¿Cuál es el modus operandi? Sigamos con el modus operandi. Aseguran ser elegidos. Te dicen que tienen visiones, sueños, cada dos por tres. Visiones que a nadie más les ha sido reveladas. Te dicen, ven, disipúlate conmigo, disipúlate. Yo, mis discípulos, los discípulos. Cuando te dicen, disipúlate, disipúlate. Sí, parece que ven, disipúlate en la escuela del robo. No. El disipulado es diferente. Estudia la Biblia, lee la palabra para que entiendas lo que es un disipulado. Vamos a ver cuáles son sus frases de utilería. Todos. Estoy hablando hombres y mujeres falsos, apóstoles, cristianos, profetas y todo lo demás. Se han dado cuenta que tienen el mismo vocabulario. Todos repiten lo mismo. Parece que se hubieran graduado en la misma escuela, todos. En la escuela de profetasaqueo.com. Pareciera que todos les dieron un listado de vocabulario, un listado de frases y tienen que repetirlas. Con sincronía y todo. Vamos a ver estas frases, a ver si se acuerdan de estas frases o si las han escuchado. Yo no sé a quién vine a hablarle esta noche. Si es en la mañana, yo no sé a quién vine a hablarle esta mañana. Hello. Dicen el hello como para llamar tu atención. Hello. No sé a quién vine a hablarle yo hoy. O la típica. Dile al que está al lado que este es tu día de victoria. O dile al que está al lado que un Dios venceremos. O dile al que está al lado que voy a conseguir mi melado. Es como un ejercicio que tienen. Es como si fuera una reglamentación. Que para poder pararte en un púlpito tienes que decir siempre las mismas frases. O tener estas frases. Porque no es que no son tan originales. O es que es una misma escuela. Como les dije. La escuela de profetasaqueo.com. Y el aleluya. Cada dos o tres frases. Aleluya. Aleluya. Han manoseado tanto el aleluya. Que hay personas que ni siquiera saben lo que significa el aleluya. El aleluya es una alabanza. Quiere decir. Todos vamos a alabar a Dios. En honor. No que. Ah es que me caí de la cama. Aleluya me caí de la cama. Es que. Hoy día cociné. Aleluya que cociné. ¿Cómo ambientan su estafa? Les encanta hablar en lenguas. Ese es su toque. El hablar en lenguas. Y nadie las interpreta. Cuando tú vayas a oír a alguien hablar en lenguas. Tiene que haber otro interpretando. Si no. Quédate callado. Y ándate al clóset. Enciérrate. Y comienza a hablar todas las lenguas que tú quieras. Pero en el púlpito. Si no hay interpretación. Quédate callado. El don de lenguas no es para espectáculo. El don de lenguas no es para decir. Ah yo hablo en lenguas. No. Eso no. Para eso no es el don de lenguas. Dense cuenta. Que cuando estos pillos. Están en el púlpito. Hombres y mujeres. Comienzan a poner melodías. Yo les llamo. Cuando están en el clímax de su verborrea. Les dicen al del piano. Que les dan señas que toquen una melodía. Y para sacar plata. Es otra melodía. Y para cuando está toda la gente triste. Es otra canción. Siempre por lo general es al del órgano. La música es el gran aliado de estos ladrones. Vamos a ver qué puede hacer la música en nosotros. La música puede alterar la hormona oxitocina. Que está relacionada a la vinculación. Que puede existir entre dos o más personas. Puede ser producida por medio del canto. Escuchar música. Crea picos de emociones. Que incrementan la cantidad de dopamina. Cuando varias personas escuchan a la vez. Un mismo tipo de música. Son susceptibles. Estimulan sus neuronas cerebrales. De la misma manera. Dando lugar a una especie de sincronización. Que puede desembocar. En una experiencia o conexión emocional compartida. A través del ritmo. O sea. Un exceso colectivo. Ustedes no han visto los conciertos. Cómo las mujeres casi que se desnudan. Si el artista que está parado en la tarima. Les dice. Enciendan un fuego. Enciendan sus teléfonos. Todo el mundo le hace caso. Alcen las manos. Todos alzan las manos. Es una esteria colectiva. Es un éxtasis colectivo. Es como si todos estuvieran obedeciendo. A lo que el que está parado ahí arriba. Les dice. Por medio de la música. Quítenle la música. Se les acabó el show. Estos lobos hacen lo mismo. Ponen melodías. Pon atención. Miren cada vez que van en un clímax. De su verborrea. O cuando ya van a hacer a la gente que llore. O cuando van a hablar. Qué clase de música utilizan. Y cómo le dan señas al del órgano. Para que pongan la música. La música es un buen lavador de cerebros. Y es su gran aliado. Si no me crees. Pon música triste. Cuando tú estás triste. Pon música más triste. Y vas a ver cómo te pones. Cómo te pones. Cuando estos cultos se dan. ¿Qué dicen las cabras? ¿Qué dicen las ovejas que no leen? Si tiemblas más de tres minutos. Es que el Espíritu Santo me movió. Si empiezan con la chiripiolca. O sea. Esta cosa que les da. Que se tiran al piso. Y que empiezan a temblar. Es que la palabra de Dios los tumbó. Esa es la promesa de Dios. Es que Dios estaba ahí. El relajo y el escándalo espiritual. Para la cabra. Para la oveja que no lee. Es sinónimo. De que Dios estuvo ahí. De que el Espíritu de Dios se movió. ¿Acaso el Señor es escandaloso? ¿Acaso el relajo? Los bailes. Los bailes horrorosos. Que se pegan en los cultos. No es sino que busques en YouTube. Iglesias escandalosas. Iglesias apóstatas. O iglesias anatemas. Busca. Vas a encontrarte una peor que otra. Estos son plagiadores. Del poder de Dios. Viven y disfrutan y lucran a través del poder de Dios que ellos manipulan. O que ellos dicen conocer. Se llenan de aviones, de yates, de trajes de 10 mil dólares. Y ya sabemos todo lo que despilfarran estos ladrones. Toman el nombre santo, santo, santo del rey de reyes. Para poder llenar sus arcas. Cuando hablo de pastores y profetas y de toda esta gente que está a cargo de una iglesia. Una iglesia es el conjunto de personas que está amando a Dios. Esa es una iglesia. No es la estructura. No es el edificio. Es el conjunto reunido de personas. Estos ladrones se apoderan de estas iglesias. Sacan el dinero. Les ofrecen un show. Les quitan el dinero. Y ellos se lucran. Yo no estoy en contra del sueldo de un pastor. Yo no estoy en contra de que una iglesia no se debe diezmar, no se debe ofrendar. Claro que sí. Cuando eres cristiano y tienes al Espíritu Santo. Eso ni siquiera se pregunta. Eso lo haces porque se tiene que hacer. Una iglesia tiene que pagar lujos, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios. El pastor tiene que comer. Tiene familia que alimentar. El pastor es su trabajo. El pastor no tiene otro trabajo. Algunos sí, lastimosamente. Porque el pueblo no ha entendido. Pero si tú eres cristiano de verdad. Tú sabes que tú tienes que diezmar y ofrendar. Y lo haces con felicidad. ¿Por qué? Porque es para bendecir a otros. Una iglesia no es para que me bendiga a mí. Yo que soy cristiana, yo no quiero que me bendiga la iglesia. Yo quiero que la iglesia sea para bendición de otros. Mi iglesia es pequeña, ya les dije. Nosotros bendecimos a ancianatos, a lugares donde las personas van a morir bien. Nosotros las bendecimos. Para eso es una iglesia. Para bendecir al que necesita. Y para dar la palabra de Dios al que necesita. No se le niega a nadie la palabra de Dios. Pero no para lucrar. No para que el pastor de mi iglesia se vaya en yate y se compre un yate de buenas a primeras con el dinero que está entrando en iglesia. Es fácil ver cuando alguien está lucrando. El pastor de mi iglesia enamora su modestia. Él vive en una casa sencilla, simple, con su esposa, con el sueldo que sale de la iglesia. No ese lucro, no esa vestimenta de traje de diseñador. Por favor. Eso es lo que está mal. Eso es lo que es un robo a mano armada. ¿Ustedes sabían por qué el Señor envió a Pedro y le dijo cuida mis ovejas como un pastor? El oficio de pastor en Israel era el peor oficio. En Israel ser un pastor era lo último. Nadie quería ser pastor. Por eso es que ponían en el pastorado, en las familias al rechazado o al último, al que no querían. Ese es el que iba a ser pastor. Ese es el que iba a ser el trabajo más feo. Tenías que pasar todo el día afuera, sucio, cuidando las ovejas, en soledad. Eso era un pastor. Es el oficio más pobre, más mal pagado. Si así quieren. Si no, David. El hijo rechazado, cuidando las ovejas. Cuando el Señor escogió pastores y dijo cuida mis ovejas. Y en el pastorado, tú como pastor, tienes que llevar un perfil bajo. Tienes que llevar un perfil modesto. No te estoy diciendo que tienes que andar sucio, pobre, sin comida, pidiendo limosna. No. Entiéndanlo. Pero esa codicia, esa hambre por el dinero de estos mal llamados pastores, no tiene nada que ver. Dios no llamó a magnates, Dios no llamó a los que quieren prosperar, a los que quieren estatus en la vida. Estos van a ser los que van a tener las ovejas. No. Hay muchas personas que me dicen que ellos están en esta iglesia, aunque saben que están enseñando mal. Y que el pastor es un rufián. Y que no importa. Dicen, no importa lo que el pastor haga con el dinero. No, sí importa. Hay un versículo en la Biblia que les voy a dar más adelante. Que si tú sabes que tu pastor es un rufián y tú sigues dando, tú eres un aparcero de él. O sea, tú estás alcahueteando el robo, estás alcahueteando su sembra huesura. Y eso es pecado. Si tú dices, no tengo iglesia, yo te puedo recomendar unas organizaciones que puedes donar. Una de ellas se llama One for Israel. Es una página de verdaderos judíos. No los judaizantes mesiánicos diabólicos. No, por favor. Yo no les estoy mandando donde esos judaizantes. Verdaderos judíos sin kippah, sin ningún parapeto encima. Verdaderos judíos, judíos de cepa, mesiánicos que aceptaron al Señor Jesucristo. Ellos están evangelizando ahora mismo, corriendo peligro. A veces son denunciados, a veces les quitan los equipos, a veces los quieren clausurar. En Israel. Ustedes saben que la promesa de Dios es que cuando Israel se ha evangelizado, acepten al Señor Jesucristo, es la venida de nuestro Señor. No tienes donde dar, envía dinero a Israel. Métete en una página, yo les voy a dejar un link. One for Israel. Verdaderos judíos mesiánicos. No el robo y la estafa de los judaizantes mesiánicos. Tienes alguien que no, que sabes que donde tú vives no tiene dinero, no tiene... Vístelo, dale ropa. El Señor dice, me viste desnudo y me diste de vestir. Me diste hambriento y me diste de comer. Utilice ese dinero en vez de darle a estos rufianes para que se vayan a disfrutar las vacaciones de sus vidas. Bendice al que no tiene. El Señor que está en los cielos va a saber tu intención. Sabe lo que estás haciendo con el dinero. Vámonos a Efesios 5, del 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, o sea, ni robos, que no convienen, sino ante bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ábaro es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ida de Dios, sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los cristianos tibios, los cristianos que no leen, los que están desobedeciendo, a los truanes, a esta gente que está robando. En el 7, leamos el 7. No seáis a parceros con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, más ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Tenemos muchas personas a quien bendecir, hay mucha gente que nos necesita. ¿No tienes dónde ofrendar y desmar? Una opción es One for Israel. Por si acaso no tengo ninguna afiliación con ellos. Me encantaría, pero no, no tengo ninguna afiliación. Lastimosamente no tienen páginas en español, pero igual les voy a dejar el link. Las frases más utilizadas por estos anatemas, ¿cuáles son? When I wait, I know you are with me, in the dark.